Hola, estamos preparando ya la agenda legislativa que vamos a llevar a la Cámara de Diputados a partir del próximo jueves. El jueves inicia el periodo ordinario de sesiones y para mí es muy importante, todos los servidores públicos debemos entender que aunque estemos frente a una elección muy importante como va a ser la elección presidencial del 2018, no todo se trata de elecciones. Los servidores públicos tenemos responsabilidades que hay que cumplir y hay que seguirle cumpliendo a la gente. Más allá de que el ambiente electoral esté dominando la conversación, nuestras obligaciones siguen presentes y tenemos que hacernos responsables. Yo no voy a renunciar a la posibilidad de seguir transformando el país desde la responsabilidad que los ciudadanos me confirieron, desde ese espacio de representación que es estar en la Cámara. Les quiero platicar brevemente de mi agenda legislativa para los próximos días. Un tema que me han mandado muchos ustedes por mensajes, por comentarios, es el tema del Infonavit. Incluso a mí me ha tocado vivirlo en la experiencia particular. En la experiencia familiar, mi madre, conocidos han tenido problemas con los créditos del Infonavit, que siendo el Infonavit una institución que debería de procurar desde el gobierno favorecer a la gente para tener créditos baratos, accesibles, que se pudieran pagar, consagrar, digamos, el derecho a la vivienda que dice la Constitución, lamentablemente lo que el Infonavit representa muchas veces es una opción tan cara o más cara que los bancos e inaccesible. Ya tenemos una propuesta de reforma constitucional y legal para abordar este tema y meterle con todo a una reforma al Infonavit para que realmente ese derecho a la vivienda sea una ventaja, una prestación social a los trabajadores en México. Es un tema de los que más me han escrito, lo hemos estudiado a fondo y tenemos una propuesta muy clara. También creo que es muy importante darle seguimiento al tema de los expresidentes. Entonces vimos a través de investigaciones que no solamente es el asunto de esta pensión millonaria de 50 millones de pesos al año por expresidente que se tiene, sino que tienen un cochinito que se llevan al final de cada sexenio. Bueno, eso también va a ser una agenda legislativa. No es nada más un asunto de hacer memes en redes sociales, de hacer una denuncia en redes sociales, de quejarse en redes sociales, sino llevarlo a una propuesta concreta. Eso es lo que diferencia a Movimiento Ciudadano de otras fuerzas políticas. Quizás lo podamos denunciar mucho, el mismo hecho. Muchos nos podemos quejar de la corrupción, de los bonos, de que los diputados trabajan poco. Pero quien lo lleva a una agenda legislativa, a una iniciativa, a que se discuta realmente, quien pasa de la denuncia a la propuesta, creo que Movimiento Ciudadano lleva a la delantera en eso. Tenemos mucha actividad legislativa para ese tema. Y para que no se hagan a un lado nadie de esta discusión, vamos a proponer eliminar el cochinito de los expresidentes a la brevedad. Y también estamos trabajando en muchas otras iniciativas. El tema de las adicciones que nos preocupa muchísimo para combatir el cáncer, para combatir todos, digamos, los problemas, las distorsiones que tiene fumar, que tiene esta actividad tan nociva y tan extendida. Creo que hay que voltear a lo que está sucediendo en el mundo, a los cambios tecnológicos. Creo que hay que abrirnos a las alternativas. Y yo creo que en México no se debe de seguir prohibiendo alternativas que son mejores para la salud, que tienen menos daños y que a la larga pueden beneficiar a la población que tiene este tipo de adicción, como el tema de los cigarros eléctricos y de diversas alternativas que hoy se están construyendo en el mundo. Es una de las iniciativas también que vamos a presentar. Hay que abrirnos a los avances científicos, tecnológicos, regular este tipo de cosas con proporcionalidad, con racionalidad. Y bueno, son temas muy diversos, pero creo que son temas que a mucha gente le preocupan, que pueden causar una diferencia en la vida de las personas y además para los que nos contrataron. No nos contrataron para hacer política ni para hacer campaña, sino para dar resultados como legisladores. Y bueno, así como estos temas va a haber muchos más, a partir del jueves empezamos de nuevo con esta agenda legislativa y vamos a quererlos seguir representando. Síganos mandando sus mensajes, sus propuestas para traducir lo que ustedes quieren en iniciativas.